El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. Huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Barujín salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Jerá, insultándolo según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía. Vete, vete asesino canalla. El señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Saruyá, dijo al rey, ese perro muerto se supone a maldecir a mi señor, déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo, no os metáis en mis asuntos, hijo de Saruyá. Déjale que maldiga, que si el señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a todos sus cortesanos, ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme, y os extraña esa benjaminita. Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el señor. Quizá el señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios Levántate, señor, sálvame. Levántate, señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Levántate, señor, sálvame. Pero tú, señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al señor, él me escucha desde su monte santo. Levántate, señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, señor, sálvame. El señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritándose e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó en la voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no te tormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia, que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, que estaba ahora sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Todos al escucharlo se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando con toda la iglesia esta cuarta semana del tiempo ordinario y seguimos meditando la historia del Rey David en este segundo libro de Samuel. Semana pasada habíamos terminado con ese evento trágico en la vida de David cuando comienza su decadencia cuando por negligencia no hizo lo que tenía que hacer y termina con un pecado de adulterio y de homicidio. El sábado el profeta lo interpela para que reconozca su pecado reconoce que ha sido un hombre pecador compone el Salmo 50 misericordia Dios mío por tu bondad y luego el profeta le dice Dios te perdona pero debes saber que tu pecado tendrá consecuencias y a partir de ahora la espada no se va a apartar de tu casa y en ese momento comienza una vida trágica en la vida de David hubo un salto en la lectura hoy vamos ya en el capítulo 15 Absalón un hijo de David decidió sublevarse contra su padre para arrebatarle el reino y ahora está David huyendo como un mendigo con alguno de sus hombres de corte despreciado por la gente insultado tratado como un perro miedoso como un asesino por lo que había hecho con Saúl más adelante tendrá que experimentar tragedias en su familia pero vemos aún David sereno tranquilo que con valentía asume la consecuencia de sus pecados y a uno de sus hombres que quería alborotar los ánimos le dice pero si mi propio hijo me ha traicionado que no vamos a esperar de esta gente si Dios permite que me maldigan por algo será yo asumo con valentía lo que me toca tal vez por eso David pasó a la historia como el rey más amado por Dios no porque nunca pecó porque de hecho lo hizo varias veces sino porque siempre se acopió a la misericordia de Dios y pidió perdón eso es lo que le da grandeza a un hombre porque asumió con valentía la consecuencia de sus actos sin renegar sin maldecir sin reclamarle a Dios una historia que tiene a nosotros que dejarnos muchas lecciones la primera es que en torno a nuestros pecados pues quisiéramos que la que las páginas se pasaran rápido si Señor perdóname Dios te pague y ya no el pecado deja sus consecuencias y muchas de esas consecuencias se manifiestan a largo plazo y por eso lo más sensato es pedirle al Señor que evite nuestras situaciones de pecado porque aunque Él nos perdone quedan consecuencias por redimir les voy a poner ejemplos bien sencillos aquella persona que no ha cuidado su salud con algún vicio como el cigarrillo como el licor pues llegará un tiempo donde eso le pase factura y cuando se enferme gravemente la salida más fácil es decirle al Señor ¿por qué Señor? ¿por qué me tratas así? pero no reconoce toda su vida pasada el desorden que tuvo en su existencia porque el pecado deja sus consecuencias aunque hayamos pedido perdón y aunque hayamos hecho propósitos serios de cambio por eso la solución más sensata es pedirle al Señor que evite todas nuestras situaciones de pecado y la segunda lección es no perder nunca en nuestra vida anterior la capacidad de depender de Dios somos de Él y es Él en el fondo quien dirige nuestra vida y que aunque tengamos en ciertos momentos realidades adversas de algo nos va a servir el tropiezo y la caída de hoy mañana veremos el por qué de qué nos sirve tanto tropiezo Dios nos va formando desde dentro luego en el texto del Evangelio estamos comenzando el capítulo quinto de San Marcos vemos a Jesús en este recorrido que va haciendo llegando hoy a una zona pagana la zona de los gerasenos tan pagana que se dedicaba al cuidado y a la cría de cerdos que era el animal impuro para los judíos y pasando por aquella ciudad sale a su encuentro un endemoniado que es descrito con todas las características que en los rituales de exorcismo marcan cuando hay una posesión grave una fuerza extraordinaria que se llama en ese manual el sanzonismo una fuerza descomunal que crea el espíritu del mal en la persona la capacidad de infligirse daño el mismo porque se hacía heridas con piedras en su cuerpo sale a su encuentro pero con Jesús no es agresivo con Jesús aparece hasta con piedad se postra y le dice no nos atormentes reconoce la grandeza y la divinidad de Jesús le hace una petición al Señor permite que vayamos a esos cerdos y Jesús les escucha su petición algunos santos dicen si el Señor escucha lo que el demonio le pide como no va a escuchar lo que nosotros sus hijos tenemos para pedirle por eso hay que pedirle con fe y con confianza en el diálogo que tiene con el maligno le pregunta el nombre ¿cómo te llamas? le dicen mi nombre es Legión porque somos muchos el hombre queda liberado cuando los demonios van a los cerdos los cerdos se tiran por ese voladero se ahogan todos los cerdos este hombre se salvó estaba en su juicio sereno tranquilo lo había recuperado cuando llega la gente del pueblo en vez de alegrarse porque uno de sus paisanos había sido curado y estaba bien lo que hicieron fue ponerse bravos con Jesús y decirle que se fuera del pueblo les importó más que se perdieron una cantidad de cerdos y no que un hombre había ganado la salud una mentalidad muy parecida a la nuestra donde a veces importan más las cosas materiales que las personas y todos tendremos que revisarnos es la peor decadencia de una sociedad cuando importa más lo económico lo material y las cosas por encima del ser humano lo hemos perdido todo nos hemos deshumanizado y eso sucede a pequeña escala incluso en un hogar y a gran escala en una nación siempre el valor de la persona está por encima de todo y de todos justo porque es obra de Dios porque es criatura de Dios porque es la obra suprema de Dios sobre el mundo el ser humano y termina con un diálogo muy interesante de Jesús con este hombre que ha sido curado donde lleno de euforia y de entusiasmo le dice yo voy contigo se le ofreció a Jesús y se le dice no señor usted quédese en su casa anunciando lo que Dios ha hecho en su vida por eso el seguimiento del Señor es siempre un llamado que Él nos hace no es aquel que se le quiera ofrecer primero hay que hacer la otra tarea organizar las cosas en casa anuncia entre los tuyos más adelante seguramente podría ser el seguimiento por eso la gran tarea que tiene aquel que ha recibido obras maravillosas de Dios es anunciarlas en su entorno para favorecer la conversión de la gente que más quiere es esa disciplina que nos lleva al Señor a entender que nuestras tareas centrales comienzan en casa para evitar aquel dicho de que somos en la calle luz pero en la casa oscuridad hay que comenzar a brillar primero en el entorno más cercano y cuando ya la luz esté bien establecida podremos proyectarnos pero hay gente que por fuera de casa pasa por santo pero dentro de la casa es un ogro y un demonio eso no tiene sentido lo de casa se proyecta hacia afuera para el bien y por eso el Señor le impide que lo siga pero si lo compromete a anunciar en el seno de su hogar finalmente celebramos hoy con la iglesia esta gran fiesta de San Juan Bosco uno de los grandes santos del siglo XIX italiano dedicado a la formación y a la reeducación de la juventud de la época sobre todo aquellos que estaban en situación de indigencia o de calle funda esa comunidad que todavía subsiste hoy los padres salesianos dedicados a la reeducación a la formación de la juventud un santo que nos demostró como en los niños y en los jóvenes encontramos a Dios en forma privilegiada a quienes estamos llamados a servir y acompañar para favorecer su crecimiento y su madurez a la postura y a la fe que se nos van a la fe Gracias.